¡Jorge Alberto! Yo creo que este año no deberíamos cantar la canción de la Casa Disparatada. A mí me mandaron una carta diciéndome que si volvíamos a cantar la canción de la Casa Disparatada me iban a atar a una silla y me iban a obligar a ver chiquititas durante 20 años más! ¡Qué horrible! ¡Qué brutos! ¿Cómo pueden ser tan canallas? La carta a Adriana Oferia era esta. ¡Nos quieren liquidar con el dos de la muestra! ¡Yo creo que pase lo que pase deberíamos seguir cantando la canción de la Casa Disparatada! ¡No! ¡Sí! Porque si no podemos cantar la canción de la Casa Disparatada ¡¿Qué van a cantar nuestros niños?! ¡Canciones de Walt Disney! ¡Oh no! ¡Es cierto! Los mayores trajeron a los niños para que escucharan la canción de la Casa Disparatada. ¡Y los niños arrastraron a sus abuelos para que se aprendieran de una vez por todas la canción de la Casa Disparatada! ¿Y si no los ageran? Quizá nos contraten el año que viene y podamos volver a cantarla. ¿Y qué hacemos entonces con la canción de la Casa Disparatada? ¡Debemos cantarla! ¡Tal vez si la cantamos con el público no nos ocurra nada! ¿Algunos de ustedes podrían ayudarme a cantar la canción de la Casa Disparatada? ¿Eh? ¡Belísimo! A ver si la conocen de la Casa Disparatada. A ver. Tengo una casa Disparatada no tiene techo no tiene nada nadie se puede en ella quedar no tiene suelo para pisar no tiene puertas ni una pared que disparate fíjese usted que no hay manera de hacer pichirí porque pelea la no tengo allí. Esta es la canción de la Casa Disparatada que hemos cantado miles de veces. Nos gustaría cantarla con todos ustedes mucho más fuerte una vez más. ¡Atención! ¡Prevenidos! ¡Mira! ¡Vamos! Tengo una casa Disparatada no tiene techo no tiene nada nadie se puede en ella quedar no tiene suelo para pisar no tiene puertas ni una pared que disparate fíjese usted que no hay manera de hacer pichirí porque pelea no tengo allí mi casa está en un barrio precioso donde vivimos los mentirosos mi casa está en un barrio precioso donde vivimos los mentirosos ¡Aula! ¡Aula! ¡Aa! ¡Aoi! ¡Aa! ¡Aa! Se acordaban, claro que sí.